Gracias. 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 Bueno, pues saluditos ahí para todos, donde quiera que se encuentren, somos la página de El Salvador, Misael Gómez, la presentación de La Pantoja en tiempo real para ustedes, al estilo de Misael Gómez. Gracias. 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 Saluditos especiales a toda la gente linda de la Unión, saluditos. Saluditos especiales a todos. Saluditos especiales a todos. Saluditos especiales a todos. Tengo muy curiosidad porque siento muy poca gente conectada. Ya no quieren ver, ya también se murieron. Yo creo que ya se murieron, ya se murieron. Ya no quieren seguir viendo. Ya voy a cortar el video mejor. Así es que saludos ahí para todos. Le quiero que estén. Axel, ya no andaba de batería en la acción. Ya, ¿por qué no mandaste? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quiénes son los que apoyan la página de El Salvador, Misael Gómez, enviando sus estrellitas para que salga para la bebida hidratante de este gran solazo que estoy aguantando ahorita. No son broma. Saluditos ahí para todos, gracias por estar ahí. Recuerden que todo esto es gracias a mi, Isabel Gómez, tu servidor. Saluditos ahí para todos, gracias por estar ahí. Al estilo de Misael Gómez, al estilo de Misael Gómez. Gracias. 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 Muchas gracias por las estrellas. Bendiciones. Gracias. 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 La Pantoja Music Band, versión juvenil. Saludos especiales a todos. Donde quiera que se encuentren. Estamos viendo también las porristas de gimnasia de La Pantoja. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Ya hoy tenemos, digamos, tocando lo que es la banda mayor de La Pantoja. Primero estuvo tocando la banda, digamos, juvenil, ahora la mayor. Está heladito aquí, tenemos aire acondicionado, aire acondicionado tenemos aquí. A la silu de Misa Gómez y esta es la unión. El show de La Pantoja. Muchas gracias por las estrellas, bendiciones, gracias, gracias, gracias por ese apoyo hacia la página, gracias. Ya sea mi persona, ya salió para la soda cuando salga de acá, si es que salgo bien. Vamos a ver cómo está este show de La Pantoja. Bueno, vamos a ver la mayor cómo hace este espectáculo. Ay, que está fuerte el sol, a ver si nada me sobrecalientan los teléfonos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 por hacer las bendiciones, gracias después vamos a tirarles unos videos en alta definición de este evento para que lo puedan ver más con calidad para que lo puedan ver más con calidad para que lo puedan ver más para que lo puedan ver más con calidad 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 más con calidad más con calidad que Dios te bendiga para que lo puedan ver más con calidad 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 para que lo puedan ver más con calidad